fotografías de los puntales que se colocaron para reforzar una estructura elevada de concreto en la línea 9 del metro. La gente se pregunta si esto es suficiente para reforzar la estructura y evidentemente evitar algún percance. La Secretaría de Obras y Servicios emitió un comunicado en el que explica que se trata de acciones preventivas y correctivas. La entrevista Y precisamente esta tarde nos acompaña Federico Taboada. Él es urbanista, experto en movilidad y bienvenido Federico porque queremos conocer la voz de un experto sobre este asunto. ¿Cómo estás mi estimado Federico? Buena tarde, gusto saludarte y verte. Querido Carlos, qué gusto verte después de un ratito que no nos hemos visto y muchas gracias por la invitación. No hombre, al contrario mi estimado Federico, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, tú sabes, es evidente que en las redes sociales ya muchas de las noticias que se reportan después en los medios de comunicación surgen precisamente en estas redes sociales como Twitter. Por eso es que no pudimos dejar o quedarnos indiferentes ante esa imagen, esa fotografía que se comparte, que es de una zona de la línea 9 del metro entre la estación terminal Pantitlán y la estación de la línea 9 Puebla. Y en donde se observa, pues, que se han colocado unos puntales de color rojo o anaranjados, pero pues la gente evidentemente tiene temor y se pregunta, ¿esto es de verdad suficiente para asegurar que el metro tiene un mantenimiento adecuado y que impida un percance, Federico? Bueno, lo primero es comentar que, bueno, esta estructura no es una estructura permanente, ¿no? Lo que se está planteando en este momento es que sea una especie de nivelador, ¿no? Recordemos que, bueno, pues existe una estructura desde hace muchos años de esa línea. Esa línea tiene más o menos unos 35 años de haberse construido. Y, bueno, pues nosotros sabemos que la ciudad se hunde, ¿no? Se hunde porque extraemos agua del subsuelo y eso hace que el suelo sea un poco inestable. Pero, pues, lo que se está buscando ahora es que haya un reforzamiento de este tramo para que, pues, se pueda tener toda la tranquilidad y, sobre todo, para que la estructura esté en un mismo nivel. Porque recordemos que el metro y otros medios de transporte funcionan mejor cuando las líneas son en un mismo nivel, es decir, que están planas, ¿no? Este, pero, pero bueno, la fotografía es muy aparatosa. Si en un primer momento, si la gente no tiene mucha experiencia, pues sí levanta preocupaciones. Pero la verdad es que, pues, es una estructura que lleva ahí bastante tiempo. Ha resistido sismos, ha resistido hundimientos. Y ahora lo que requiere es un reforzamiento. Entonces, pues, es lo que nos comenta el secretario de Obras, el maestro Jesús Esteba, que se va a realizar. Realmente a mí el trabajo de maestro Esteba me da mucha tranquilidad porque es un, o sea, no solo es un ingeniero civil con mucha capacidad, sino es un ingeniero estructurista. Es decir, este es el tema de todos los días de su trabajo. Entonces, creo que, este, estamos, estamos en buenas manos. Entonces, en pocas palabras, mi estimado Federico Tawada, esta nada más es una primera parte, una primera etapa de este reforzamiento y de este mantenimiento que le están dando, en este caso, a esta parte de la línea 9 del metro. ¿Así lo tiene que ver también el usuario para que tenga tranquilidad y no piense que eso se va a quedar así? Claro, exactamente. Bueno, desgraciadamente, pues, los usuarios muchas veces no tienen opción, ¿no? Pues, este, es el metro o es pagar un taxi de 500 pesos. Este, pero sí, para mayor tranquilidad, este, sí. El tema es que cada cierto tiempo estas estructuras llevan a un nivel de estrés máximo, que es cuando tiene que haber un reforzamiento. Y en ese sentido, pues, este es el momento en el que hay que hacerlo. Pero, fíjate que, este es bien interesante, hemos llegado al momento en la historia del metro donde tendremos que hacer cada vez más este tipo de reforzamientos o de sustituciones o de rehabilitaciones como la línea 1. Porque el metro ya llegó a un nivel de vida y de tiempo que ya tenemos que empezar a hacer obras mayores, ¿no? La línea 1 se está rehaciendo por completo con un presupuesto muy importante, ¿no? Son casi 40 mil millones de pesos. Pero el próximo sexenio tendrá que rehabilitarse la línea 2 por completo, por ejemplo. Sí. Y ahí vamos a ver que de lleno vamos a tener que parar la línea 2 y volver a hacerla casi por completo. Y al mismo tiempo, la línea 7, 8, 9, A, B y otras, tendremos que rehabilitarlas también con estructuras nuevas. La línea 2 esperemos que no. Va en un buen camino. Pero sí tenemos que, empezaremos a ver mucho más mantenimiento mayor en el metro en estos años porque ya el metro cumplió una edad avanzada que tenemos que rehabilitarlo por completo. Es cierto, prácticamente estamos hablando de alrededor de medio siglo de que está funcionando nuestro sistema de transporte colectivo metro y la lógica nos indica efectivamente lo que tú nos dices. Pues con tanto tiempo de servicio, pues es lógico que ahora hay que darle, pues, trabajos de mantenimiento mayor. Hiciste que me acordara de los carros. Cuando son nuevos, pues se les da mantenimiento muy breve. Pero conforme pase el tiempo, cada vez esos mantenimientos son más complicados y más costosos, más caros. Entonces, va a ser exactamente lo mismo en el caso del metro. Y esto que estamos viendo ahí en la línea 9, pues es una primera muestra quizás de lo que empezaremos a ver en adelante porque es lo que van a requerir todas las líneas, Federico. Sí, exactamente. Es justo como tú lo comentas. Y de hecho, vamos a empezar a ver otras cosas. Que la línea 1, por ejemplo, el próximo sexenio, se va a terminar su rehabilitación en este año. Pero el próximo sexenio, el presupuesto para mantenimiento de la línea 1 del metro va a ser muy bajita. ¿Por qué? Porque ya básicamente la volvimos a hacer. No va a faltar nadie de los expertos de Twitter que nacen todos los días, expertos hoy en aviación, ayer en pandemias y mañana en el metro, que van a decir, no, pues es que le bajaron el presupuesto a la línea 1 del metro. Pues claro, le van a bajar el presupuesto a la línea 1 del metro en el próximo sexenio porque se habrá hecho por completo recientemente y no requerirá un mantenimiento mayor hasta dentro de 20 o 30 años. Entonces es completamente normal. Y te decía, el próximo sexenio veremos la rehabilitación de la línea 2 por completo. Y el siguiente sexenio, en 2030, será la línea 3 y así la línea 4 y bueno, toda la infraestructura que hemos hecho, ¿no? Perfecto. Federico Taboada, siempre un verdadero placer charlar contigo. Muchas gracias por platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de la octava. Carlos, bonita tarde. Muchas felicidades por tu trabajo tan profesional. Nos vemos pronto. Hombre, al contrario. Gracias, felicidades igualmente, Federico, y hasta la próxima. Cambio de tema porque a partir de este lunes 17 de abril, alumnos de secundaria y...